Ando a la moda, y no hablo de ropa, ni de perfumes menos calzado, tampoco joyas Yo hablo de ti, mi niña hermosa, eres una diosa, mi joya valiosa, tu eres mi moda Me gusta salir a tu lado, porque me siento halagado, contigo luzco más fashion, no ocupo andar halagado Si eres el lujo más caro, me traen más chin enamorado Ni que Chanel, ni que Hermani, ni Dolce Gabbana, ni Pavi La mejor marca son tus besos, mi cuerpo se viste con ellos Son auténticos, hay un sello, el sello de tus labios bellos Eres la diseñadora perfecta, y no diseñas calzado ni prendas Tu diseñaste este gran amor, te clavaste en mi corazón Diseñaste esta gran pasión, y cuando estamos en la habitación A mi me gana la tentación, y pongo mis sentidos en acción Cuando tu y yo hacemos el amor Eres tan bella, fina y elegante Ni loco te cambio, ni aunque me dieran diez mil diamantes Mi corazón, fuerte y fuerte late Mi amor por ti, vale un millones de mil kilates Te quiero más que a mi carro, mi enzo Ferrari arreglado Porque contigo yo viajo, alterado y alocado A un mundo de enamorados, donde hay amor, besos y abrazos Eres mi chica ideal, única y bella en verdad Una edición especial, a la que siempre de amar Y en mi mente y corazón, de moda tu siempre estarás Eres la diseñadora perfecta Y no diseñas calzado ni prendas Tu diseñaste este gran amor, te clavaste en mi corazón Diseñaste esta gran pasión, y cuando estamos en la habitación A mi me gana la tentación, y pongo mis sentidos en acción Cuando tú y yo hacemos el amor ¡A mi me gana la tentación! Gracias.